Hoy nos toca este presente y somos conscientes, venimos para aportar lo mejor a nosotros, nuestro granito de arena. Disfrutar y trabajar para poder jugar. Carrizo, 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 la pide Gago, Carrizo, Carrizo, Carrizo. Gago, el centro es de Carrizo, si la peinan, cuidado. Carrizo, 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 le va a pegar, Carrizo. Carrizo, sigue Carrizo, ahí va Carrizo, Carrizo, ahí falta, sí señor, ahí falta, clara, falta de Carrizo. Chávez, Carrizo, 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 cantalo, 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 porque es gol de Boca. Gol. El Carrizo del Pachi de Carrizo apareció solito. La torre dijo que era el mejor jugador que tenía Boca en lo que iba de la tarde. Si se acomoda puede ser bien abajo. ¡Oh! 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 Acelera Carrizo y atención que allá va Pachi, está viva La dejó en cancha, luce y salta para Carrizo Va hasta el fondo, ahí está Carrizo, centro pasado, viene, llega a Hermes Pachi Carrizo que le pega arrasante, izquierda, las pelotas de Carrizo Ya se mete por el segundo palo, Caleri, está bien el gol Gol, cicliote, gol, sí, 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 de boca Pasa entre líneas, magnífico, un globo del Pachi Carrizo Carrizo Está la pelota, la tiene Pachi, allá va Carrizo con ella, sigue, sigue, choca, falta Allí está, buena gambeta, buenos recursos individuales Carrizo, Carrizo, o ya no, muy bien García Guerreño, remate de Carrizo Encara usted Carrizo, encara usted, qué bien lo hizo Carrizo, será el gol de Castellani esto Viene para Castellani Carrizo quiere pegarle, Carrizo que presiona y recupera el río que se armó defensa Cántalo, 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 cántalo De boca, sí, de boca Todo el mérito fue de Carrizo Carrizo Acá le quedó para Marín Carrizo Carrizo Surda Va Carrizo Escapó, Carrizo apuntó, disparó, tiene el primero, Carrizo Carrizo está habilitado, Carrizo por arriba Ahí va Carrizo Patadón El viejo y conocido Patadón Ahora para Carrizo que aparece para la derecha Boca suerte con el primero, Carrizo y con la surda Y con el destino Viene ya para Carrizo, de frente lo tira Grana ¿Qué va a hacer Carrizo? Quiere desbordarlo, tira con la surda, lindo centro Señoras y señores, se viene con la pelota, Boca con Carrizo Cigliotti fue al área Vibra Costa Cigliotti, 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 Cigliotti Y no lo canta, no lo grita, no se abrace Travesaño Travesaño El que busca la pelota para acá es Carrizo Ya está entrando Cigliotti, libre Fue en salida por el otro lado Se viene Carrizo, fue en salida por el segundo Palo al centro para Cigliotti Carrizo Sigue Carrizo De frente estaba Insúa Se viene Carrizo, está en el área Cigliotti va acompañando Insúa, libre Insúa, libre La tiene Carrizo, 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 Carrizo Insúa, libre Va a ir Carrizo, va a ir Carrizo Ganó Carrizo, señoras y señores Gol de Caleri, gol de Caleri, gol de Caleri Gol de Caleri, gol de Caleri Gol de Caleri, gol de Caleri, gol de Caleri Gol de Caleri, gol de Caleri, gol de Caleri ¡Qué bien, pero qué bien! Carrizo 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 Carrizo, Cigliotti ¡Y GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Goo! Federico Carrisa